Personas teniendo un peor día que el tuyo, este chico irlandés decidió tirarse del puente Bungie más alto del mundo. No contaba con que su iPhone se saliera de su bolsillo, mientras estaba boca abajo en el aire. Esta imagen habla por sí sola, ¿qué podría ser peor que tener un montón de cemento accidentalmente lanzado en el capo de tu brillante auto? Este chico quería pintarse el pelo, lo que no sabía es que era alérgico y terminó con la cabeza totalmente hinchada. El experto en seguridad nacional Jack Thomas Jones, al que lo llamaron para hablar en una entrevista en Televisión Nacional, mientras estaba haciendo diligencias, Thomas le dijo al personal que no tenía un traje en su auto y le afirmaron que solo sería filmado de la cintura para arriba, pero vaya que le mintieron. A veces la curiosidad saca lo mejor de nosotros, y este adolescente aprendió de la forma difícil. Metió su dedo por una mesa del parque, y rápidamente se dio cuenta de su error. Sus amigos intentaron de todo, desde hielo hasta la pura fuerza bruta, pero evidentemente llamaron al 911, y la mesa fue cortada con el dedo aún en ella. Si estás teniendo un mal día, solo recuerda que no vale la pena llorar por leche derramada, al menos que seas este tipo, probablemente será despedido por ello. Esta imagen es prácticamente la peor pesadilla de cada propietario de una casa. Imagina escuchar un accidente monumental en el medio de la noche, y pensar que se metió un intruso a tu casa. Los muebles de la cocina se despegaron de la pared, tirando todos los trastes al suelo. Comer maíz desde un taladro se ganó fama viral por todas las razones equivocadas. Esta chica quería intentarlo en cámara. A segundos de haber empezado el reto, su cabello se quedó atascado en el taladro, y todo se sale de control, ya que el taladro la arrancó una gran parte del cabello, de su cuero cabelludo. Las pruebas alérgicas pueden ser útiles, pero esta desafortunada chica era alérgica a todo lo que le hacían pruebas. Esta es una catástrofe muy grande, este monumental derrame de aceite de cocina en el super. Imagina al pobre que tuvo que limpiar eso. Una sola expresión facial puede hablar mil palabras, y esta chica definitivamente está comunicando lo cansada que está de su turno en Home Depot. ¿Quién sabe cómo se desató este caos? Pero alguna loca explosión de pintura ocurrió. Este error va a durarle semanas. Esta desagradable pintura amarilla es en realidad un colorante súper concentrado, conocido como tinte, el cual puede manchar permanentemente la piel y ropa. Y es así como esta pesadilla solo ha comenzado. En enero de 2018, esta chica subió una foto con sus pestañas congeladas, a una temperatura de menos 40 grados Celsius, en Siberia. Como si esto no fuera lo suficientemente loco, más tarde, seis meses después, subió esta otra foto, de ella misma, cubierta en mosquitos, succiona sangre. Los extremos cambios de clima son típicos en algunas partes de Siberia. Esta youtuber coreana aprendió la lección de no cortarse el pelo en casa. No solo se cortó la mano, sino que su fleco, vean cómo quedó. Este es un error que no se puede deshacer, pero afortunadamente la chica le ve el lado divertido y colapsa de risa. Para la mayoría de los chicos, esta es una imagen bastante confusa. Estas extrañas marcas en la piel son en realidad el resultado de una combinación de un bronceado en spray y un día bastante malo. Esta chica de 17 años de edad publicó esta foto en 2016 para advertir a las chicas de las dificultades de pelear con tu novio momentos después de ir a la sala de bronceado. El bronceado fresco no puede estar en contacto con el agua de ningún tipo y definitivamente no puedes llorar. Esta desafortunada situación ocurrió en 2016 cuando oficiales de la policía de la ciudad de Kansas fueron rescatados de un ascensor por el departamento contra incendios. Los muy entretenidos bomberos llamados para el trabajo no pudieron resistirse a tomar una foto del momento. Imagina que un puerco espín cae del cielo hacia tu cabeza. Suena como algo muy poco probable, pero a una mujer desafortunada lo hizo realidad y terminó con 200 espinas incrustadas en su cuero cabelludo. Después de que un puerco espín cayó de un cable telefónico mientras ella estaba paseando su perro. No hay nada más vergonzoso que romper tus pantalones, especialmente si estás en público. Este pobre soldado en marcha se dio cuenta que tenía su pantalón roto y se le veían los calzones. Y lo peor es que ni siquiera puede hacer nada al respecto. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.